Y bueno, llegaremos allá mismo en Galicia a Santiago de Compostela, a esta preciosa y diferente catedral de Santiago de Compostela. Ahora no estaremos hablando del estilo gótico, estaremos hablando de un estilo barroco, un estilo un poco diferente. Y Santiago de Compostela y esta catedral guardan un secreto muy interesante. Casi todos peregrinan o queremos peregrinar alguna vez porque es obligación de todos los católicos peregrinar por lo menos a la Tierra Santa. Pero muchos de nosotros queremos peregrinar a Santiago de Compostela porque sabemos que ahí vamos a conseguir la indulgencia. Porque alguna vez hubo un peregrino, un rey asturiano que fue el primer peregrino que hizo el famoso Camino de Santiago, porque le dijeron que allá en Finisterra, del latín finis y terra, fin de la Tierra, en el campus estela, en el campo de las estrellas, se habían encontrado los que probablemente serían los restos del apóstol Santiago. Y este rey peregrinó y fue el primer rey y ahí se supone que nació el famosísimo Camino de Santiago.